Hola, hola, hola Señores y señoritas Mucho, mucho La cosa que se hace es mi amigo Si a la puerta trabajaste A la entrada ¿Amigo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Puedo hacer un apellido acá de aquí? ¿A la chupa de peligro y de manganeta? Si... Una de las fuertes de cuarenta y segunda fuertes ¿Fuertes de fortura? ¿Si? ¿Señor Luisica? ¿De la dictadura? ¿Si? Si... ¿Nicaragua? ¿De dónde está? ¿Hay dos de esas dos fiesta a dictar la dictadura? Si ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Allí va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!